Muy buenas y bienvenidos a New World Web. Para empezar seleccionamos qué personaje o con qué imagen queremos hacer nuestra ilustración. Yo he elegido esta imagen de Carmen Sevilla. La idea inicial es hacer la ilustración con cuatro modelos diferentes de colores. Abrimos nuestro editor de imágenes GIMP y seleccionamos la imagen a trabajar que tenemos ubicada en el escritorio. Comprobamos el tamaño de la imagen para crear otro archivo donde ubicaremos cada modelo que creemos. Como nuestra imagen ocupa 600 x 600 pixels, crearemos una de 1200 x 1200. Como ya tenemos la imagen en blanco y negro, nos ahorramos un paso, ya que de estar en color, tendríamos que pulsar color, desaturar y aceptar. Ahora pulsamos filtros, artísticos, fotocopia. Agudez y los porcentajes los dejaremos al máximo, jugando con el radio para conseguir mejor imagen. Las fracciones de la cana es lo más importante, el resto son siluetas que nos ayudarán a diferenciar las zonas del cuerpo. Aceptamos y este es el resultado de la limpieza de la imagen. Para vaciar la imagen tendremos que añadirle el canal alfa, pulsando clic derecho en la capa y seleccionando canal alfa, para que al eliminar el fondo se quede transparente. Seleccionamos la varita pulsando en la zona blanca y con suprimir para eliminarlo. Nos vamos a seleccionar y ninguno. Y así tendremos la silueta. Borramos con la goma lo que nos sobre, como podrían ser estas letras. Tenemos que añadir negro en los puntos que se queden con la silueta para igualarlo todo. Usaremos el pincel adaptando el tamaño para poder trabajar sin salirnos. Crearemos una capa nueva de un color que resalte para trabajar mejor. Elegimos el amarillo, creando una capa nueva con el color de frente. Y la pasamos a la parte inferior, dejando la silueta por encima. Ahora vamos a trabajarlo. Si abrimos como capa la imagen original y la dejamos por debajo de la silueta podremos ver el efecto dibujo que conseguimos. Vamos a borrar la firma que hemos dejado. En caso de pasarnos a la hora de borrar, pulsar control Z para volver al paso anterior. Dejamos el brillo de los ojos y la sonrisa en blanco. Más adelante dejaremos la esclerótica blanca. Dejamos el zoom al 90% para ver la imagen por completo. Ahora vamos a crear la plantilla de colores que cambiaremos en cada modelo. Para ello duplicamos la capa amarilla tres veces. Fondo, cara, pelo y sombrero. Dando a cada capa el nombre del apartado que le pertenece. Para trabajar más cómodamente vamos a dejar a la vista la capa original junto a la silueta teniendo seleccionada la capa de la zona. Vamos a borrar con la goma todo lo que no tenga que ver con la zona que queremos colorear. Vamos contrastando las capas para observar como va quedando. Hacemos lo mismo con cada apartado utilizando la goma o el pincel según nuestra necesidad. El fondo lo dejaremos completo y debajo del resto de capas para que lo cubran. Al terminar colorearemos todas las partes de un color diferente al fondo para resaltar la figura ante él. Vamos a crear los lunares que llevará en la piel nuestra modelo. Creamos un archivo nuevo de 15x15 pixels. Añadimos el canal alfa, borramos el fondo y con el pincel con un tamaño de 5 pixels pulsamos en el centro. Copiamos la capa con CTRL-C para dejarla en el portapapeles. Seleccionamos el cubo de relleno y en las opciones de relleno con patrón. Seleccionamos portapapeles y aplicamos en la cara. Vamos a dejarle la esclerótica blanca, dando zoom y borrando la zona en la capa de la cara y el fondo. Tras ello crearemos otra capa blanca que dejaremos debajo del fondo. Volvemos a azul completo y ya tenemos que empezar a mezclar colores a nuestro gusto, para cada una de las zonas. Utilizando el cubo de relleno para ir más rápido. Una vez tengamos los colores que deseamos, pulsamos clic derecho en cualquiera de las capas. Y seleccionamos combinar las capas visibles. Se convierte todo en una capa, por lo que la copiamos con CTRL-C y la pegamos en el archivo que creamos al principio. Para colocarlas con exactitud utilizaremos las guías, que colocaremos en el centro para encuadrarlas. Volvemos al archivo de nuestra modelo. Pulsamos CTRL-Z para volver al estado anterior y cambiamos los colores de cada capa para crear un modelo nuevo. Volvemos a repetir el proceso hasta tener las cuatro modelos. Una vez terminadas las modelos. Pulsamos archivos y colocadas en su lugar, pulsaremos Archivo, Exportar y seleccionamos el tipo de archivo como JPG. Y lo guardamos. Este es el resultado comparando la imagen original y nuestro pop art. Me despido por lo tanto, esperando que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Abajo os dejo mis redes sociales para que me comentéis cualquier duda que tengáis. Será un placer atenderos. Venga un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.